Hola a todos y espero que estén teniendo un excelente día. El día de hoy, como todos los lunes a las 7 de la mañana, vamos a estar revisando todo lo que sucedió alrededor de la bolsa de valores, del mercado financiero, de las finanzas, de la economía mexicana, de la inflación, que es lo que va a decir el Banco de México con lo que viene en la inflación, noticias de empresas que cotizan en bolsas, algunas que no cotizan en bolsa pero son muy importantes, todo eso y más aquí en su resumen financiero. Comenzamos. Y tenemos que empezar con noticias del mercado financiero ya que dos de los principales índices en Estados Unidos, el S&P 500 y el Nasdaq, terminaron con pérdidas la semana, aunque el Dow Jones logró arañar unas pequeñas ganancias durante la semana, especialmente después de que se recuperara bastante el pasado miércoles. Y es que en medio de muchísimas tensiones por la inflación, por cómo se va a comportar la FED con respecto a esa inflación que seguramente va a alzar las tasas de interés, en cómo va a reaccionar el mercado cuando se dé la recesión inminente, que de acuerdo con muchos CEOs de varios bancos en Estados Unidos, esta va a suceder sí o sí en el año 2023. Así que entre muchas cosas la bolsa cerró mixta. El sentimiento general es que la inflación siga subiendo, por lo que muchas personas van a reservarse sus compras, eso va a hacer que la economía vaya a recesión en el año 2023. De entre las más afectadas, al menos en el Nasdaq, está Tesla y Lucid, que ambas, tan solo el pasado viernes, perdieron hasta un 7% en su cotización. Pero así es como quedaron los resultados para la semana. El S&P 500 termina la sesión con 3.583 puntos a la baja, perdiendo un 1.55%. El Nasdaq lo hizo aún más, cayendo hasta un 3.1%, cerrando la sesión en 10.321 puntos. El Dow Jones, el único que salió positivo durante la semana, lo hizo en un 1.15%, terminando la sesión en 29.634 puntos. El índice de precios y cotizaciones no cayó tanto como lo hicieron el Nasdaq y el S&P 500, sin embargo, perdió un 0.62% terminando la sesión en 45.443 puntos. El West Texas Intermediate ganó bastante terreno, hasta un 7.2%, terminando en 85.55 dólares por barril. El petróleo Brent perdió un 6.42%, terminando en 91.63 desde los 97.92 con el que inició la semana. La mezcla de petróleo mexicano se mantuvo prácticamente plana, terminando en 82.45 desde los 82.34 con una muy ligera ganancia del 0.13%. El peso mexicano, sorprendentemente una de las monedas en todo el mundo más estables, terminó con una ligera ganancia, recortándole al dólar pasando la semana del 20.04 a 20.07 ganando 1.15%. El bono a 10 años de Estados Unidos incrementó 1.12% desde el 3.88 al 4%, mientras que el de México lo hizo perdiendo 21 puntos base desde los 10.05 ahora a los 9.84. El bono de CETES a 28 días bajó del 9% al 8.9% bajando un punto base. El Bitcoin ha perdido un 1.34% terminando en 19.058 dólares por Bitcoin, mientras que el Ethereum prácticamente ha estado plano, perdió durante la semana 1.29% pasando de los 1.278 a los 1.274 dólares. Ya después de los resultados vamos con un pequeño corte para regresar con las noticias en las finanzas, la inflación y el gobierno mexicano. Regresamos. Ya estamos de regreso con las finanzas mexicanas, esta vez con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de Alago, que afirma que la inflación en México se da por una falta de oferta y no se da por el lado de la demanda. Y aunque este fenómeno inflacionario se ha dado alrededor de todo el mundo, el titular de esta dependencia afirma que, al menos en México, es por la falta de oferta. Así que ha estado estimulando varias partes de la economía para que se produzcan ciertas materias primas como el maíz, el frijol, la soya y algunas verduras para poder bajar la inflación en el corto y mediano plazo. También se informó que ha relajado algunas medidas burocráticas temporalmente no arancelarias para que muchas empresas que controlan el 80% de la producción y también de la distribución en México tengan ciertas facilidades por lo mismo para poder bajar la inflación. Seguimos con noticias del Banco de México, ya que el consenso general, después de muchos encuestados, dice que el Banco de México pudiera incrementar la tasa de interés en 75 puntos base en la próxima minuta en noviembre y 50 puntos base para diciembre, lo cual dejaría la tasa de referencia para el Banco de México y en nuestro país del 10.5%. Sin embargo, no solamente México es el que está teniendo estas tasas de referencia muy altas y que se cree que vayan a seguir incrementando porque en Estados Unidos un CEO de un banco muy importante, Matt Damon, también ha dicho que seguramente la FED va a continuar incrementando la tasa de interés en Estados Unidos. Y es que el CEO de JP Morgan anuncia que probablemente la tasa de referencia en Estados Unidos pudiera llegar hasta el 4.5%. Seguimos con el dato de la producción industrial, ya que el pasado miércoles el Inegi dio a conocer este dato que alcanzó el 3.9% y dijo que está impulsado principalmente por las manufacturas del país. Estas son buenas noticias, ya que la manufactura y la producción industrial de nuestro país es clave de cara al crecimiento económico al finalizar el año. Pero vamos con un pequeño corte para regresar con la siguiente sección, que es la que está cargada de más noticias y las noticias más importantes, así que un segundo más y regresamos. Ya estamos de regreso ahora con noticias de las empresas y de los negocios más importantes del país y algunos internacionales. Empezamos con la red aérea de nuestro país. Hay muchas noticias que rodean a la red aérea de México, sin embargo, vamos a empezar por la degradación de seguridad que se dio en mayo de 2021, ya que a casi un año y medio después de que se diera esa degradación, sigue sin haber fecha para que se devuelva y se recobre esa categoría principal, esa categoría top a México. Esto a pesar de que la Cámara Nacional de Aerotransportes ha estado trabajando de la mano con la autoridad para poder recobrar esa seguridad aérea en México, aún no se sabe ni se tiene fecha de cuando pudiera recobrarse una vez más. Pero seguimos con la red aérea y es que ya sabemos que la pandemia afectó muchísimo a la industria de las aerolíneas. Sin embargo, parece que en México ya vamos de salida y ya se está recuperando, ya que al menos en el mercado nacional, el 98% de los vuelos que había antes de la pandemia ya han sido recuperados. Es decir, que estamos operando al 98% de como lo hacíamos antes de la pandemia. Mientras que en el lado de los vuelos internacionales, en el mercado internacional, el 85% de estos también ya están en operaciones, por lo que parece que de mira al futuro la industria de las aerolíneas pudiera recuperarse bastante bien. Y aunque algunas personas piensan que la estrategia del gobierno con respecto a la pandemia, las restricciones, prohibiciones y cierres de algunos aeropuertos bien pudiera haber beneficiado a nuestro país, ya que decidió no poner ninguna restricción en ningún momento y esto pudiera haber hecho que las aerolíneas siguieran su curso, no se detuvieran en ningún momento y en este momento estuviéramos en un mejor punto. Hay otros países que también sí decidieron poner restricciones y aún así han recuperado bastante bien esta industria. Y a pesar de que estamos cerca de la recuperación, no solamente se va a terminar recuperando en los próximos meses o en los próximos años, sino que va a incrementar. Ya que de acuerdo con un reporte de Boeing, han tenido muchísimos pedidos para esta zona del mundo, especialmente con aviones de un solo pasillo. Y ahora vamos con el nuevo aeropuerto de Tulum que fue designado a la Sedena, ya que parece que hay muchísimas aerolíneas de bajo costo, principalmente que están muy interesadas en tener operaciones en ese nuevo aeropuerto. Estamos hablando de Southwest, estamos hablando de JetBlue, Spirit, Frontier, Alaska Airlines, mientras que aquí en México, Viva Aerobus y también Volaris están muy interesadas en tener operaciones ahí. Mientras que varios grupos de consultoría indican que para el año 2028, este nuevo aeropuerto de esta pequeña ciudad en México pudiera tener hasta 2.400.000 pasajeros anuales. Este aeropuerto tiene mira a ser terminado para el año 2024 y como ya lo decía, está a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional. Así que esperemos que este aeropuerto sea terminado lo más rápido posible porque parece que va a tener muchísimo tráfico aéreo. Ahora vamos con otra noticia de otra aerolínea, esta vez de Aeroméxico, ya que siguen un estiralla floja con sus accionistas. Esto después de que hace varios meses diera a conocer que quiere deslistarse de la bolsa mexicana de valores y entonces están en ese estiralla floja para poder fijar un precio para comprar sus acciones. El precio actual que se está ofertando es de 187.78 pesos por acción, sin embargo parece que algunos accionistas no están tan de acuerdo. Aunque después de todo es bastante decepcionante que más empresas sigan estando en la lista para deslistarse de la bolsa mexicana de valores y que de hecho no haya ninguna que quiera ingresar. Vamos con noticias ahora de la nueva fintech de Banorte, ya que ya la habíamos dado a conocer la semana pasada. Banorte acaba de recibir autorización para tener una nueva licencia de un nuevo banco para operar sin sucursales, el cual acaba de estrenar nombre que se llamará Bineo y también acaba de revelarse cuál va a ser su capital inicial, el cual va a ser de 1.675 millones de pesos informado en el diario oficial de la federación. Este será el banco número 51 que entra al país y forma parte de la estrategia de Banorte para no perderse del mercado fintech en México. Ahora vámonos con otra noticia y esta viene del gobierno de México, ya que hay una reforma para que se pueda disminuir el número de días que tienen las empresas para poder pagarle a otras empresas que emiten facturas, ya que en este momento parece que el plazo máximo es de 180 días y buscan reducirla a 45 con el fin de incrementar el flujo de efectivo de las pequeñas y medianas empresas. Y es que verán que las empresas, sin importar el tipo, pueden emitir facturas, sin embargo estas facturas pueden no pagarse hasta después de cierto plazo sin que haya ningún problema ante el SAT. Entonces esta reforma está buscando que ese plazo sea menor para que estas pequeñas y medianas empresas tengan un mayor flujo de efectivo más rápido y que no se vayan a la quiebra. En este momento los plazos que existen son de 60, 90, 120 y hasta 180 días, lo cual es medio año prácticamente. Esta reforma busca que el máximo sea de 45 días para, ya lo decía, mejorar el flujo de efectivo. Y es que muchísimas empresas, muchísimos emprendedores que crean nuevas empresas, se quedan sin dinero, que es el oxígeno de estas pequeñas y medianas empresas. Así que fomentar un mayor flujo de efectivo para estas empresas es crucial de cara a que tengan un mejor crecimiento en el futuro. Vamos con noticias de Amazon, ya que en su afán de competir con Starlink, está red de satélites que van a proveer de internet a todo el mundo por parte de Elon Musk y una compañía que forma parte de SpaceX. Amazon, con el fin de competir, también está buscando que para el primer trimestre del año 2023, ellos van a estar lanzando sus propios satélites prototipo en un nuevo cohete creado por Lockheed Martin y por Boeing. La empresa busca que esta red de Kuiper, como ellos la han bautizado, que será esta red de satélites para ofrecer internet en todo el mundo por parte de Amazon, tendrá aproximadamente unos 3.236 satélites y ellos están dispuestos a invertir en este proyecto hasta 10 mil millones de dólares. Ahora cambiamos de noticia, vamos con noticias que vienen del mundo de la industria automotriz. Pero hay varias noticias en la industria automotriz, así que vamos a empezar por Kavak, el unicornio mexicano que está buscando incrementar sus operaciones e invertir muchísimo dinero en Oriente Medio. Ellos están dispuestos a invertir hasta 130 millones de dólares en Oriente Medio, específicamente en países como Emiratos Árabes Unidos, Oman y Arabia Saudita. Seguramente hay algo que esta empresa está viendo en Oriente Medio, ya que hay muchísimos autos de lujo y recordemos que el deber de esta empresa o lo que agrega al mercado es checar precisamente esos autos, ver que se encuentren en una buena condición, tanto legal como mecánicamente y después venderlo al cliente final. Así que tal vez hay un mercado que explotaría en Oriente Medio, tal vez esos autos de lujo no son tan confiables y a los clientes para evitar fraudes preferirían irse con una empresa de este tipo. Así que esperemos que le vaya bien al unicornio mexicano y que traiga las ganancias para nuestro país. Pero ahora nos vamos con noticias de automóviles chinos, ya que parece que los automóviles ligeros y especialmente eléctricos que vienen de China han tenido muchísima aceptación en nuestro país y seguirá incrementando esa aceptación para que vendan más autos aquí en México. El precio que traen estos automóviles es muy conveniente para los mexicanos, aunque hay una parte en la que pueden mejorar el soporte a cliente, ya que ustedes verán los autos con marcas chinas probablemente para los mexicanos y para la percepción de nuestra población pudieran verse como unos autos de baja calidad, lo cual hace que tal vez no quieran comprarlo o que duden dos veces en comprarlo. Así que el soporte a cliente y también el mejorar o cambiar esa perspectiva pudiera hacer que estos autos se vendan muchísimo más, ya que hay varias automovilísticas chinas que están tratando de dar una garantía de 10 años a los consumidores aquí en México y de dar un soporte postventa, para que así los mexicanos tengan más confianza en comprar automóviles de este origen. Pero vámonos con la última noticia del día, la cual viene de Merck y de Moderna, esta farmacéutica que creó una de las vacunas contra el COVID-19, ahora está trabajando en conjunto con Merck para crear una vacuna contra el cáncer. Y es que parece que esta nueva vacuna experimental en este momento tiene resultados alentadores, ya que las acciones de Merck, después de que se anunció todo esto, subieron hasta un 8%, mientras que la de Moderna lo hicieron hasta en más de un 11%. Así que son excelentes noticias para la industria farmacéutica y especialmente para estas dos empresas que van a ver muchísimos ingresos si es que consiguen desarrollar esa vacuna. Pero esas son todas las noticias que tenemos para esta semana. Recuerda que nos veremos en la siguiente semana, el próximo lunes a las 7 de la mañana y tienes una cita aquí con Alejandro Cruz para escuchar todas las noticias. Eso es todo por el día de hoy, nos vemos en la próxima.